Música Ahí está el tanque Esto es cierto que me va a tirar agua Me va a tirar agua Música ¿Qué es eso? ¿Dónde está el arco? Música Música la cago el wey que espectacular y tiró a las casas si, para que no tiene que un retardador esa es la primera vez no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¿No lo sopa ya? ¿Pasa por acá guacho? ¿Pasa por aquí guacho? ¿En la zona de arriba? ¡Uhhh mamá! ¡No, Rocky! ¡No, Rocky! ¡No, Rocky! ¡No, Rocky! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡No, Rocky! ¡No, Rocky! ¡No, Rocky! ¡No, Rocky! ¡No, Rocky! ¡Espectacular! ¡No, Rocky! ¡No, Rocky! ¡No, Rocky! ¡Maldita rib andes! ¡Sch Jared! ¡Jbur bowling! ¡Malditares mil compañeros! ¡Malditares mil compañeros! ¡No, Rocky! ¡Malditares bala! ¡Malditares bala!